y muy buenas a todos chicos y chicas fanáticos y fanáticas del mundo gamer y bienvenido un día más a mi canal gamer un gamer de toda la variedad que vais a ver bueno vamos a seguir el camino más vamos a toda leche a toda leche a más no poder y un campo y bueno chicos avisaros que creo que este es su último capítulo creo que este ya es su último capítulo vale a ver si me sitúo un poco eh es que estoy con dos cosas a la vez, no tres cosas a lo mejor dicho jugando con el móvil también y... con el móvil también, si, y... y grabando a la vez es que no, no, no me sale, no me sale tengo que llevar esa estatuilla para abajo por lo que yo creo, claro, para que ella pueda subir o eso por lo menos creo o eso por lo menos creo efectivamente, construimos aquí y creo que ella puede subir no me he confundido y ya ella puede manipular el panel de control este atentos, y, x, y muy bien perfecto ahí abajo encontrarás Dino información entramos en el nivel esperamos y esperamos bueno, pues cuando acabe este capítulo no sé efectivamente que subir, eh porque no tengo, eh, a ver tengo muchas, muchas cosas en mente, vale ya iré viendo ya iré viendo así que, que, juego, subir que historia completar tengo muchos juegos, sí y muchos que os puede llegar a interesar pero, por ejemplo imagínatelo mucho más Carlos Dutty y esas cosas de momento no soy porque es que hay mucho, mucho muchísimo de eso claro, es ya muy repetitivo oye me gusta, eh me gusta y mucho pero muchísima gente ya subiendo Carlos Dutty y hace un poco pesado ya lo subiré yo pero en su debido tiempo en su debido tiempo como tiene que ser bueno, y y también tengo que pensar a subir el Forza Forza Avaloración 2 si pudiera subir el Forza Avaloración 3 me tendría lujo pero todavía no tengo la Kiss 1 pues por lo tanto no lo puedo así que el Forza Avaloración 2 quizás eh subiré es que es complicado hacer vamos a conseguir aquí las moneditas es complicado hacer un modo historia del Forza Avaloración 2 subiré quizás vídeos a veces de lo que vaya haciendo vale pero no haré modo historia porque es que no sé cómo hacer una historia en Forza Avaloración se puede llegar a hacer muy pesado es que es muy largo o sea es que eso tiene carreras infinitas y confundido veis claro tengo que ir con vosotros hablando que no me arrepiento para nada bueno aquí tenemos un Minikit y lo que os estaba diciendo es subir el Forza Avaloración 3 tengo que pensar también subir el Diablo con su expansión Diablo 3 con su expansión ay si es que yo tengo tantas cosas en mente que es que no tengo ni idea de match pero vais a tener algo casi todo lo que hay en el juego o el Resident Evil 5 el Resident Evil 5 el Resident Evil 5 no sé no sé tienen duda sabéis porque quiero compaginar a ver ahora acabo de subir un juego de Lego con su historia pues ahora quiero subir otro juego que no sea de Lego y después voy a subir otra vez otro juego de Lego ¿me entendéis no? cambia un poco de lo alto de la góndola puede verse todo desde el valle gallimimino hasta el campo de la góndola casi todo lo que hay con un vistacito mira aquí estoy viendo a él y también el país de las maravillas que eso es una pasada ya os lo digo también tengo la tubería desde este extremo podría alcanzar el nivel superior bueno y por un lado alice de las maravillas el resino de 5 tengo muchos, tengo muchos el sleeping dogs también le voy a subir en modo de historia que lo sepáis este es el gta 5 el driver san francisco también lo tengo pensado subir en modo de historia y después está el resident evil revolucion 1 el 2 también lo tengo pensado subir en modo de historia o sea que tengo una gran variedad de juegos que he pensado estoy mientras jugando aquí y vindo en los juegos y fico mintando si es que no me lo tengo en la vista bien hecho el Far Cry 4 también lo tengo pensado subir en modo de historia el Skyrim también lo tengo pensado subir en modo de historia pero este tengo tengo escuchado que es muy largo así que no se como hacerlo si subirlo en modo de historia o o hacerlo la cacho o hacerlo la cacho ¿sabéis? llegar de escenas importantes el Gear Software 1, el 2, el 3, el 4 el Gear Software 1, el Gear Software 1 ¿sabéis? eso... o a lo mejor se dice el Gear Software 1 el Gear Software 1 es buena historia eh tengo ganas, tengo muchas ganas de subirlo o sea que... a lo mejor si eh tiene todas las Fables tiene todas las Fables tiene todas las Fables tiene todas las Fables el Mafia 2 también veré si tiene otra forma de salir ¿sabéis? así que... si es que... esto es uno para el... Devil Within en fin también si es que... lo que os estoy diciendo es que... tengo... tengo de todo tengo de todo a ver que no puedo estar dentro a todo eh tengo de todo, mira a ver, a ver si os puedo decir más... luego así que... tengo mientras se cae eso que está ahí es caro no voy a tener que pagar eso, ¿no? no, esperemos que no, hombre esperemos que no a ver... voy a estar muy atentos al juego porque... a ver si se activa con esta voy a dejar un rato un rato un momentito eh no 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 chicos chicas me voy a desaparecer en un momento en un segundo no lo puedo dejar vale vale, 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 vale seguido con la silla arriba o abajo arriba o abajo que no estoy cómoda porque no es una silla gamer, ¿sabes? y... una silla gamer con otro espacio se nota bastante, ¿sabes? sobre todo en el... en la comodidad... te lo agradezco un montón y... sobre todo si pasas muchas horas en... en el... en el ordenador en la comodidad delante de la tele editando... y demás lo que pasa es que yo no me lo puedo permitir ahora lo siento si no estoy hablando mucho del juego y tal pero... yo no soy así o sea, me gusta hablar del juego y eso pero también me gusta interactuar que veáis lo que tengo y... y bueno y... compartidlo con vosotros a ver, voy a seguir, ¿vale? a ver si... puedo... a ver si puedo, ¿eh? esperate esperad un momento esperad un momento porque no puedo estar a tantas cosas a la vez a ver si aquí también podemos seguir el 100% de las monedas que es muy importante es muy importante es muy importante es multi... 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 no sé que tema mezclar de ahí vale, a ver... lo voy a dar sin de reojo porque... lo voy a dar sin de reojo porque lo tengo a la vista es muy importante el... el Need for Speed Most Wanted en su día lo jugué y me lo pasé entero es más... si... bueno, si no me queréis y tal tengo... la partida guardada en mi perfil así que os lo enseño también os puedo enseñar y... si os apetece puedo hacer otra vez el modo de historia de nuevo o sea que el Need for Speed... por ahora no... no entran bien estos después lo que os he dicho el Kalos... el Kalos Duty Black Ops 1 el 2 también lo tengo el... el Halo 4 que... a muchos seguramente os... interesa después también tengo el Forza Horizon el 1 el 1, eh que también está muy bien, eh también muy, muy... el Army of... of 2 The Devil's Quartel, eh ese también voy a hacer un modo de historia, eh ese también... tiene muy buena pinta este juego han hablado muy bien de él sabéis... y bueno... voy a estar aquí atento a ver... a ver si consigo entrar en la... ahí está aquí en esta oscura mucho cuidado... hace talento luego también si no... no puedo... vale... me dejas en paz ya... ok... perfecto chicos voy a ver si no tengo que archivar este nada... no... y ahora... que será la... en fin... ay... me dejas las monedas ahí... el cerebro de un bebé es mayor que el de casi cualquier dinosaurio adulto bueno... otro juego aquí... que estoy viendo así de reojo... que tengo a una instancia que se puedan ver... no... el haunter... de demon... forge... es una especie de juego de rol... es como... El devil... mas o menos... mas o menos... eh... creo entender... El Alien, el US Predator, no me gusta ese tipo de juego, veis este tipo de juego pero quizás lo suba, lo suba, para que lo veáis como es y tal, sabéis, pero a mi no me acaba de comenzar, eso es Alien, no, no me gusta mucho, no me gusta el peroneta, si puedo pensar en subir peroneta en modo de historia, es un juegazo, es un juegazo del juego. Ya os lo digo, si fallo, si estoy fallando en el juego jugando, ya sabéis por qué es, porque estoy atento a tantas cosas a la vez, ¿vale? Ahora aquí tengo que estar atento porque tengo que arreglar esto, a ver, tengo que arreglar esto, porque es que, guau. Fíjate que me sería más fácil hacer un pequeño, pequeño vlog de enseñaros todos los juegos, de juegos tengo y tal, pero no, ya lo haré en su momento, ¿sabéis? Ya lo haré en su momento. Vamos, 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 vamos a reparar esto, que a ver si no he reparado esto, ya lo puedo. La neta, como os estaba diciendo, ¿Qué más tengo por aquí? El Fable 3, eh. A ver, lo voy a... a leer tal y como se lee, voy a pronunciar tal y como se lee, el enslave Así está la cosa, ¿eh? Bueno chicos, mira ahora lo que tenemos ahí Bueno, sigo, el falta de interés, me lo pasé en su momento, necesitamos más dientes Y recordad que hice una introducción con el vídeo ¡Lowery, sigue ahí! Necesito que abra el recinto, nueve ¿Nueve? ¿Es una broma? Vale 15, 17, subirá unas partidas que van a... Tomar fuerza, o sea, no... El GTA V si haremos historia, me lo pasé en su momento en GTA V, ¿vale? Pero... me lo pasé mal y... Y voy a volver a compartirlo con vosotros O sea que para que veráis, ¿eh? ¡Lego, The Movie! ¿Veis? Esto es un lego ya... lego... 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 la lego película El... como se ha dicho, el forzador de los dos... ¿Es un lego? No, no, no... Lego el señor con los anillos... He estado bien... No sé... Guardar y continuar... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Y Batman, el Volidins, ese va a ser uno, el Arcan Island y el Arcan City, vale, para que lo sepáis, tengo una variedad de juegos en juego, flipareis sin colores. No soy un coleccionista, vale, para que lo sepáis. No os ponéis nada, vale. No se me tengo que estar atento a la vez que juega un momento. Me pierde, me pierde. Me pierde, y aquí creo que es un... Ya lo dije, yo para los nombres soy muy malo, soy muy malísimo. No, no vamos a hablar lo siguiente. Lo estaba diciéndolo, lo siguiente, vale. Vamos a poner estos objetos... ¿Aquí hay que...? Necesitamos una chica para romper los cristales. Vamos a gritos. ¿Puedo hacer algo? Sí, sí está. Hay que seguir con esto, tío. Hay que seguir con esto, tío. Ahora tienen mil historias. No hay más que decir, ¿no? ¿Es de motos? Vale. Vale, vale. Y para... ...que... Ese no es... Ese no es... Ya lo hubiese visto en el juego. Si te hago... ...narte, pues... ¿Es forza no lo que es? Es lo mismo que el forzador. Si te hago una partida también. Ahora se puede ver muchas cosas. El Prince... ...también. Así es lo mismo de la historia. Muy bien. Pues depende de... ...que... 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 ...no creo que suba fotos de... ...digo... ...hot... ...eh... ...muy... ...pero si puedo... ...no sé por qué... ...tengo ningún problema. Uy... Me gusta la variedad. Me gusta mucho. Me gusta mucho la variedad. Me gusta mucho. Me gusta mucho la variedad. Me gustappoarm. Me gusta mucho la variedad. Me gusta mucho la variedad. Me importa mucho. Co solamente el... ...me gustan eligo TRUD. ...hay que aire con lasınız y fronocer. ...laλ Terrible en la historia también. El fernario 2... ... jest dopo. ...e hay que en elato. ¿Por qué me estás contento? ¿Por qué me estás contento? ¡Vamos a ver si me centro un poco! Esto es lo que no hay, yo os lo digo en serio, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué? A ver, a ver, ahora me tengo enganchado, no. ¿Qué, qué, qué tengo que hacer aquí? ¿Eh? Bueno, sigo más o menos. ¿Esto? No, creo que es un gran regreso. ¿El príncipe de iglesia? Sí. ¿Sí? ¿Estados? ¿De force? ¿Un láser? ¿Un láser? No sé. Lo sé. No sé de ninguna duda. ¿Ninja Bane? Sí. Alguien La Bane, el FWD, el CREG, el FWD, el URB, el RA, el FWD, la FWD, la FWD, la FWD. El FWD, el FWD, la FWD. El DINITO, el FWD, la FWD, la FWD. Tengo mucha variedad, como os he dicho, tengo mucha variedad. Mira, una cosa que comparto con mis ventas es que el sube la variedad de modos, como he visto también vídeos a ver que la variedad de modos Mira, una cosa que comparto con mis ventas Y después... Mira, una cosa que va a volver a parar Ahora estás vivo... Un momento... Espera un momento... Ya no está Pues absolutamente nada, hombre Bueno, ya no me voy a decir más o menos porque es que, pues No puedo Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Vamos a guardar y continuar Ya que tiene esto pinta de final Nada, veo chongo para conseguir el tiempo de la moneda Yo lo siento mucho, si es que no puedo Estaba pendiente de más cosas Y es que así no se puede estar Pero bueno, no me arrepiento de eso Veis que si tengo que conseguir el tiempo de la moneda Pues lo voy a repetir O sea, por eso no tengo ningún problema Oliskea, oliskea Oliskea, cariño mío Ay, como te gusta, oliskea Ay, mi cari Madre Bueno, continuamos aquí lo que sea Para los veloces raptores Ahora me he hecho para enjuagar todas las monedas Aunque no creo que me sirve de mucho ya Pero bueno Por si acaso Me cae borrado últimamente, en serio Y yo que en mi habitación no tengo ni aire condicionado ni nada Pues Estoy caldeado, ¿no? Con el calor que mete el ordenador El portátil La videoconsola Menos mal que no tengo focos y esas cosas todavía Cuando lo tenga Oh, madre mía Yo no sé qué Tendré que poner un especie de ventilador mientras lo colocábamos Bueno, con las moneditas Tocas Vamos a ver Me pica nada Bueno, lo echamos para romper Para limper la fauna, como lo digo Al final no se vira de mucho Pero bueno, algo es algo, ¿sabéis? Algo es, algo Bueno, aquí tenemos más cositas No se puede romper Nada, no se puede romper Esto es lleno de romper No se, ¿la calor me tiene agotada? No se si os habrá pasado esto De que estéis como agotados Pero yo creo que es por el calor El calor te agota, ¿eh? Corta agota bastante Y ahora, chicos, cuando empiezo a trabajar y tal Me empiezo a trabajar dentro de, pues, muy poquito También subiré vídeos, ¿eh? No penséis que no Lo voy a subir como ahora Lo voy a subir de lunes a viernes, ¿vale? Sábado y domingo me repito más como descanso Vamos, que no descanso tampoco Porque después de sábado y domingo Me paso mucho editando también O sea que... ¿Sabéis? No descanso en ese tipo Pero que no arrepiento, ¿sabéis? Porque me gusta, me gusta Me gusta, o sea, me gusta Y ya veis que no tengo Tengo poquísimos suscriptores Tampoco me estoy dando al contratero O sea que no tengo prisa tampoco, ¿sabéis? Prefiero las cosas lentas y bien hechas No me corre presa Y bueno, también quiero suscriptores que sean activos A ver, o sea, suscriptores que no... Que no sean activos, o sea, que no vean mis vídeos y tal Pero no, no los prefiero Prefiero tener, por los pocos suscriptores que tengo Y que hagan mis vídeos y den likes y dislikes Cuidado de cada uno si le ha cortado o le ha cortado Yo respeto todas las opiniones Bueno, vamos a ver si ya tiene para una elección Ahora, 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 uh, ya, sí, señor No sé, que estar con la tontería consiga el 100% Vamos a ver, atento aquí Y, X, A Si es que cuando estoy atento así lo hago bien Oh, un toldo Que bien me viene eso para mi casa No lo sé Tiene que dar una cita, todavía, ¿eh? Vamos a abrir el pasaje siempre adecuado para cada cosa Para cada cosita Bueno, vamos a ir Toma ya, descarga eléctrica Bueno, es hora de cambiar Rex, a ver, combate épico, ¿eh? Aquí no me confunda Vamos a continuar Ahora toca P A B Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale, vamos a ver que hay que hacer por aquí, ¿eh? Para ver si no deja pasar Nada, que yo como tanto vi para allá otra vez Vale, esto es por saber Lo he hecho bien Vamos a ver No, no A ver si voy a bombar así El truco es ponerse un poquillo más alejado Lo debo ponerse cerca Ahí Y de ayuda No sé, pero cada vez se van más para atrás, ¿eh? Hola, hay el Rex Ostras A mí me gusta más el Rex ¿Qué quiere decir que el Rex te llegue? Venga, 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 venga Aprende paso botón A Ahora el B Venga, 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 venga Ahora la X Hubiera que empujarlo allí A la zona esa de... Pantana esa o lo que sea eso Vaya, por Dios, monstruos Oye, chaval, que alucina, en serio Mira, se han puesto hasta perdió de agua Eh, ¿qué pasa ahora? No me haréis el coñazo ahora, eh Oh, que rico Mira, y el otro en la mini moto Y este lo he completado Bueno, chicos, ya lo he visto La pena que lo he conseguido siempre hacer las monedas Esa es la pena Pero bueno, tampoco pasa nada A ver, que tiré ya está Bueno Nada, voy a pasar esto Vehículos, habré desbloqueado ya todos, ¿no? Claro Ahora falta comprarlos O sea, monedas Hombre, nada Vamos a ver cómo termina la historia Vamos a ver cómo termina la historia ¿Dónde está Hoskins? No lo consiguió Pero dejó instrucciones El trato sigue en pie Tranquilo Se ocupará Dios ¿Por qué no te callas? Opa de dinosaurio del agua, eh No sé cómo se llama Ojo, ojo ¿Qué está adentro? Qué chulada Qué chulada Qué mil lo hacen, en serio Se ocurren un montón Y bueno, chicos Ya hemos acabado Por lo que estáis siguiendo Ya hemos acabado Bueno Ahí está No os puedo decir nada más Vamos a que cargue Oh, wow, 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 wow Quedad con esa pieza Quedad con esa pieza Con esa pieza Que creo que eso es Del Evo Dimension, eh Creo, eh Y bueno, chicos Aquí me despido ¿Vale? Mucho gusto Con placer Este gameplay con vosotros Este historia con vosotros Y voy a seguir subiendo más O sea que No os preocupéis ¿Vale? Así que pasadlo bien Y hasta mañana, chicos ¡Adiós! 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 Gracias.